¡Bienvenidos al Magic Circle! ¡Con ustedes, el Mago de la Felicidad! Y el Oso Maravilloso, capaz de enfriar en segundos los litros del mejor sabor. ¡Estámenes, alegría! ¡Y sírvanse, que alcanza para todo! ¡Déjense llevar y élévense a una experiencia refrescante a un precio increíble! ¡Bienvenidos al Magic Circle! ¡Bienvenidos al Magic Circle! ¿Pero qué es esto este circo? Son dos litros a 117 pesos. Se vende sola. ¡No! ¡No se vende! ¡No se vende! ¡No! 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 ¡No!